Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 con nueva actualización Muy potente y súper diferente a todas las que hemos visto hasta ahora Además con titánica gratuita Eh, chicos, se viene videazo, vamos a verlo todo, eh, muy muy potente Espero que os encante el vídeo de hoy, like y comentario, como siempre, se agradece muchísimo Código Mian, en la tienda de Robux, también se agradece, lo tenéis aquí abajo a la derecha Eh, y vale, a ver cómo os explico esto Vamos a ver lo de la actualización Eh, evento RNG Esto, para el que no lo sepa, muchos lo sabréis Eh, existe un juego llamado RNG Sol, creo que se llama Yo lo estoy probando fuera de cámara, pero creo que no lo he traído por el canal Total, es un juego en el cual únicamente roleas auras Es decir, tú entras, le das a un botón y te sale un aura aleatoria Que tiene pues mayor o menor rareza, ¿no? Te pone incluso arriba de la cabeza la rareza que tiene de aparecer esa aura Y pues tienes el aura equipada Básicamente, le das al botón y le das y le das y le das y le das y así es ese juego, ¿vale? Es únicamente buscar auras cada vez más y más raras Y, eh, pues lucirlas, ¿no? O sea, enseñarlas a los demás y ya está O sea, eso es el juego Total, es un juego que explotó No sé ahora mismo la cantidad de jugadores que tendrá, pero gustaba mucho Muy sencillo, pero gustaba mucho Pues bien, han hecho exactamente lo mismo en Pitch y Monitor 99 Y por eso se llama RNG World O sea, el mundo de RNG exactamente como ese juego En el cual, en este mundo Vamos a tener solamente una mascota detrás de nosotros No vas a poder farmear monedas O sea, olvidás de todo eso Únicamente en ese mundo Tienes una mascota que es la que Enseñas a la gente Es la que vacilas, ¿no? Mira, mira, crack Mira acá por la mascota que me ha tocado Y ya está Aparece la rareza Aparece la mascota con su aura Y eso es todo Te puede tocar mascotas huge Que tienen una mayor rareza Ahí creo que cuatro huge nuevas Ahora lo veremos Y la titánica Que es, bueno Algo extremadamente raro Que es esta de aquí, por cierto Que veis aquí Entonces, chicos Vamos a verlo Porque más vale una imagen Que mil palabras Vamos a ir allí Y os lo voy a enseñar Pero me ha encantado Que llegan algo totalmente diferente Y nuevo, ¿no? Nuevo, a ver Nuevo en Pitch y Monitor 99 Que ahora está Entonces, chicos Tenemos el mundo de RNG Tenemos, ¿veis? Roll for mascotas Para mascotas O sea, rolea O sea, tira los dados Para conseguir una mascota De una rareza Pues mayor o menor, ¿no? Tiene efectos de aura La mascota En el juego este de las auras Era solamente el aura Aquí es el aura Junto con la mascota Luego tenemos Upgradea un huevo Vale, solamente hay un huevo En el centro del mundo Que ahora lo veremos Solo existe un huevo Que tú mejoras Y conforme esté mejor Pues te puede tocar Auras mejores Mejor dicho Hay una probabilidad Mayor de que te toquen Mejores auras Luego Free to play Titanic pet O sea Mascota titánica Gratuita Además Es la primera vez Creo En la historia De pet simulator Que puedes conseguir Una titánica gratis De huevo Porque realmente La consigues de huevo Aquí, ¿no? No es como la del Hipec Que es un huevo Que te dan de evento Y ya está O sea, este de aquí Sino Del huevo del mundo, ¿no? Tú vas tirando Y te puede tocar una titánica Y además está súper guapa, ¿eh? Fijaos Está muy, muy guapa Luego tenemos también Como he comentado Las mascotas huge Gratuitas Del huevo también Que te pueden tocar Que son cuatro Luego tenemos Nueva moneda RNG Con esta moneda Se va a poder comprar Las mejoras De hecho, aquí está Upgrades, ¿vale? Tenemos upgrades RNG Esos upgrades Van a ser para mejorar El huevo Luego tenemos Mercader De dados Este mercader De dados Lo que hace Estos dados Que os lo enseñaré mejor En el mundo Son unos dados Que te otorgan Como una suerte, ¿no? Igual que tenemos La suerte Las pociones de suerte Para que tener más suerte En los huevos, ¿no? Que te toquen mejor En mascotas Aquí tenemos dados Hay cuatro dados diferentes Y cada uno te otorga Un más suerte O más probabilidad De que te toquen Mejores mascotas Espero que se esté entendiendo Lo que estoy comentando, ¿eh? Como digo, ahora lo veremos En el mundo Y luego crafteo Vas a poder Aparte de que hay dados Que puedes comprar Directamente en el mercader También puedes craftear Los dados Para craftear mejores dados Que te den más probabilidades De que te toquen Mejores mascotas Luego tenemos Extra Leatherboard De RNG Es decir En una leatherboard Donde se va a ver La gente que ha tenido Más suerte del planeta Bueno, vas a aparecer ahí Luego, nueva batalla De clanes Eh, nuevo pack De aura Con nueva mascota Eh, y luego Nuevo huevo exclusivo Clásico Así que chicos Esta es la actualización Un, un, otro mundo Del clan ahí Donando diamantes Grandes, fiera Grandes Si os quiere Eh, vamos a ir directamente Primero a la del clan Que no quiero que se me olvide Ok, chicos Eh, mira La gente ya está haciendo Tirada de dados Y está consiguiendo puntos Para el clan ¿Lo veis? Que así es como se consigue Ya lo comento Ahí está Lo que se puede conseguir Para el clan Está guay Porque creo que esto da un Este evento en concreto Da posibilidades A que cualquier clan Pueda estar En el top Y mira What? ¿Aparecemos en el top 1? ¿Aparecemos en el top 1? ¿Cómo es posible? Algunos de vosotros He tenido tanta suerte Que ya no me lo puedo creer Es que estamos en el top 1 mundial Y acabo de salir A ver, chavales ¿Esto está pasando de verdad? O sea ¿Esto está ocurriendo de verdad Ahora mismo? ¿7 millones? ¿8 millones? ¿9 millones? ¡Ay! Ya nos hemos ido Nada Ha durado poco Ayer ha tenido mucha suerte Hemos sido Durante un instante Los primeros del mundo Bueno, en fin Básicamente eso Con la Dependiendo de la suerte Que tengas Tirando los dados Bueno Abriendo Sí, tirando los dados Con el huevo Digamos que ahí Y te toque Una mejor mascota Pues Estás en el top ¿Vale? Entonces Ganamos estrellas Consiguiendo Mejores auras de mascota Para que se entienda Así que nada, chicos Desead Suerte al clan Espero que todos los que estéis en el clan Pues tiréis muchísimos dados Y A ver si tenemos suerte Y podemos estar en el top Para llevarnos alguna mascotita de aquí Y dicho esto, chicos Vamos directamente también al pack Para verlo ¡Uuuu! Nueva mascota Quantum Agony Por cierto La mascota de aquí Del pack Nuevo Que por cierto Voy a sacar ya esto La nueva mascota del pack Es una mascota también con aura Ojito al dato No es una mascota normal Es una mascota de las nuevas De este evento Que contienen un aura enorme a su alrededor Y está guapísimo ¿Vale? Luego tenemos el nuevo huevo clásico Nuevo cover bar de aura Nuevo stand de aura Y dados chetadísimos Fijaos este dado El dado normal tiene un 100% O un 150% El segundo dado Pues este dado es el tercero mejor Y tiene un millón por ciento De probabilidades de que te toque mejor Huevo de mascota O sea, mejor mascota Con mejor aura Luego tenemos este Que es el mejor dado de todos Que tiene un 10 millones de probabilidad Chetadísimo, eh Y las mascotas que ya estaban Y el huevo clásico Espectacular Con titánica clásica El gato clásico De Petshi Molitor 1 Y las mascotas clásicas De Petshi Molitor 1 Me parece brutal Que hayan hecho esto La verdad que me Me hace ilusión Y si queréis dejarse un buen like Y haré nuevo vídeo Intentando sacar esto Me parece que este update Va a ser una de las Actualizaciones más jugadas De hecho Os lo voy a decir ahora mismo Cuánta gente hay jugando Cuánta gente ha entrado En la actualización Ahora mismo hay 200.000 personas Pero yo creo que va a ser Bastante chetado Entonces chicos Vamos directamente Al evento Sé que la introducción Bueno, todo lo que he comentado Ha sido bastante largo Pero he comentado Absolutamente todo lo que contiene La actualización Y creo que es útil Y necesario Entonces chicos Aquí está El único huevo que hay Mírad Y la única mascota Que tenemos detrás Solo puedes tener una Evidentemente ¿Sabéis cuál voy a usar yo? ¿No? Quítate esto por favor Ahí estamos En la capo Chavales Yo voy a ir con la capo ¿Te puedo dar algo? Ahora mismo no estoy para nada Pero muchas gracias De verdad Vale chicos Yo voy a ir con la capo Detrás mío ¿Ok? Entonces Aquí tenemos el huevo Si tú le das ¿Veis? A esto me refería Pam Y tienes una probabilidad Y te dice Una de ocho Ahora me voy a equipar La que me ha tocado Ahí está ¿Veis? Es la mejor Entonces tú ahora Luces esta mascota ¿No? Espera un momento ¿Por qué no se pone? A ver A ver un momento ¿Cómo hacemos esto? Tío Yo quiero poner La mejor Ah bueno De hecho si lo quito Y quito esto Se pondrá la mejor ¿No? Sí, vale Ah bien En fin Vamos a ser yo Rainbow Vale ¿Cómo veis? En esto A esto es a lo que me refería Esto lo digo básicamente Para la gente que no ha jugado El juego ese que os he comentado De RNG Sol Ahí está El aura Que me otorga A mi alrededor Lo veis Y la mascota Con el aura Y arriba te dice La probabilidad De que te toque esta mascota Una entre ocho probabilidades ¿No? Una entre ocho De que te toque esta Como veis Es algo muy básico Aquí Cuando consigas una Ultra chatada A lo mejor te pone Una entre un millón Una entre un billón Yo que sé ¿Sabes? O sea locuras Y tendrán auras Mucho más guapas Y más espectaculares Y más grandes Y mascotas mejores Hasta conseguir la titánica Luego tenemos Los upgrades Aquí Conforme vamos sacando Mascotas de aquí Cada tirada Como veis Yo ahora he conseguido Diez monedas ¿No? Si yo le doy Cada tirada me da monedas Dependiendo de la rareza Que me toque Me da más monedas O menos Como veis He armado una porquería Porque la mascota que me ha salido Es una porquería ¿No? Entonces Consiguiendo esas monedas Mejoro la suerte ¿Veis? Mejoras la suerte Del huevo Mejoras la suerte De velocidad O sea aquí mejoras La velocidad De que te toque O sea De abrir ¿No huevos? Aquí mejoras El bonus de suerte Del dado ¿No creo? A cada diez rolls Mejoras la suerte Incrementa la suerte Y luego La suerte de huge Uh potente Chavales De locos ¿Qué más tenemos por aquí? Ay no puedo usar el hoverboard Mira Aquí puedes comprar los dados ¿Veis? Y este dado te da un cien por cien Más de suerte De que te toque algo cheto O sea básicamente Te duplica la suerte Este el cien por cien más Entonces ¿Qué ocurre? Esto hay que mejorarlo Como en todo mercador ¿No? Conforme vayamos comprando Subimos el nivel Cuando subamos el nivel Nos debloquea Las siguientes casillas En estas casillas de aquí Aparecerán mejores dados Hasta conseguir Imagino Que te toque aquí Una casilla Con el dado De un millón O de diez millones De suerte Entonces esto también También es muy importante Comprarlo Y luego tenemos El crafteo de dados Directamente Aquí Conforme consigamos Dados blancos Que son los más malos Podemos craftear Mejores dados ¿Veis? El dado de cien de cincuenta por cien Con el dado de cien de cincuenta por cien Podremos craftear ¿Veis? Con treinta Y monedas Podemos craftear El de un millón Y con tres De este de mega suerte Y trescientas mil monedas Crafteamos El de diez millones También muy importante Craftear Así que chicos Muy guapo tío Me encanta esta actualización O sea Yo os digo Es como que poca cosa parece Pero es viciante ¿No? Y cada vez quieres conseguir Mejor ahora Mejor ahora Mira este chaval de aquí Ha conseguido Un aura Que tiene uno Entre sesenta y cuatro ¿Veis? Y es un aura de viento Con su mascota Que ahora mismo Por cierto No la veo Ah, vale No la veo Porque lo tengo quitado Voy a ponerla Voy a ponerlo de las mascotas Para ver las mascotas de la gente Ahí estamos ¿Lo veis? Se ve su mascota Con el aura ¿No? Entonces ¿Qué más chicos? Aquí aparece la titánica Que puedes llegar a conseguir Mira Dios Está guapa Esta es la titánica Gratuita Que se puede conseguir Aquí en este huevo Así que chicos Muchísima suerte a todos Ya me diréis en los comentarios Si se estáis teniendo suerte Y que mascotas Os han tocado Tengo curiosidad Por saberlo Y vamos a ir abriendo nosotros ¿Vale? Voy a por cierto A poner el autorroll Y vamos a ir sacando Mira Uno en quinientos Chaval ¡Qué guapa! Vale Y si lo quito Mira Me acabo de tocar Una en quinientos Y tengo una hora encima De nube Lloviendo ¡Qué guapa está la mascota Chaval! Me encanta tío ¡Qué grande! Vale Y esa mascota ¿Qué tiene de especial? Solamente eso ¿No? Quinientos pone Y ya está Es como el poder ¿No? De rareza Claro Es que es un rollo Totalmente diferente al resto Es que es espectacular ¿Cómo habrán hecho el daño? O sea Quiero decir Una vez ya la tengamos Para farmar el mundo normal ¿Qué daño tendrán? ¿Ese es el daño? ¿Diez? ¿O quinientos de daño? Supongo que sí ¿No? ¡Qué grande chaval! Me encanta la mascotita ¡Qué guapa! Mira Este le he tocado en oro A mí en versión normal ¿No? Supongo Sí Vale chicos Ah, esa es otra ¿No? Cada mascota También será más rara Porque te puede tocar También en sus diferentes versiones ¿No? En golden En rainbow En golden shiny Rainbow shiny Etcétera ¿No? Entonces Chicos Vamos a ir sacando Esto es toda la actualización ¿Eh? O sea Es esto Pero me parece una locura O sea Me encanta Va a ser una viciada Esto incluso va para directo Para hacer algún directo Si queréis Dejadme en los comentarios Tirando aquí Haciendo tiradas y tiradas Y tiradas ahí Durante una hora A ver qué sale Pero puede ser muy muy guapo Entonces Tenemos esto por un lado Tenemos El pack también Que puede ser interesante Y tenemos el huevo De mascotas clásicas El pack con esta mascota Mira Ya existen 392 Chaval Esta mascota Tengo que intentar conseguirla ¿Eh? Porque va a ser También Bastante como Chular un poquito ¿No? Tenerla detrás tuyo Es básicamente La rareza que te da ¿Eh? O sea Pues eso Que es más rara de conseguir Y como que la vacila Así un poquito Tiene una hora también Súper guapa La he visto en una imagen Está brutal Así que nada chicos Me quedo por aquí un ratito A ver si sacamos Alguna hora más potentorra Y básicamente Pues esta va a ser La update De la semana Pero no sé Me gusta Me gusta Ya me diréis en comentarios Que os parece a vosotros Bueno nada Llevo un ratito tirando Tampoco demasiado rato Porque estoy pensando Que voy a comprar ya dados ¿Vale? Espérate Vamos a ¡Ah! Te puedes ir Te puedes mover Y sigue tirando Que grande Sigo teniendo la de uno En 3500 Esto tío Habrá chaval Habrá que hacer algún vídeo ahí potente Vale ¿Veis? Ahora puedo comprar esto ¡Hala! Ya está Es todo lo que me deja comprar Subimos el nivel Y luego el siguiente ya A nivel 2 me dejará comprar el siguiente Entonces ahora tenemos dados Que si los utilizo Que imagino que estarán pues aquí ¿No? En algún lado Ahí están ¿Veis? Lo puedo usar Mira durante 2 minutos Tengo 1x2 Digamos ¿No? Vamos a poner el auto A ver Vale sí Y si me alejo Quiero ver si sigue tirando Sí Ah que bueno Y me puedo mover Eso está guapo Vale ¡Eh! Ah vale Esto es para ¡Oh! Los pases de suerte Te dan suerte Los pases de suerte Te dan suerte para RNG Mira 20% más No me había fijado en esto Tío O sea 20% más De suerte De RNG O sea De aquí del huevo Y este Un 40% O sea que en total Tengo un 60% más de suerte Que de hecho Por eso lo pone aquí ¿No? Mira Más 200% de suerte De RNG Y más 500% Ostras Que chetao Oye Me gusta que hayan puesto Utilidad en los pases de suerte Vale Y aquí podemos craftear ¿Puedo craftear de aquí? Ay no Porque los he gastado Bueno Pues los guardaré No los gastaré Los guardaré para craftear Más dados de estos Intentaré Gua chaval Tengo que hacer algún video Intentando conseguir Alguno Algunos de estos de un millón O de 10 millones Bueno O en el pack Porque en el pack Se pueden conseguir Gua Este pack Entonces ahora sí que es útil Este pack es súper útil Porque te da Primero Los huevos de clásicos Que bueno Que los quiero para hacer apertura Luego te puedo tocar La huge Que está chetaísima El stun Y el cover bar nuevo Y los dados Que son ultra chetos Para tener más suerte Así que increíble De momento sigo con el 1 entre 500 Sí De momento es el mejor Que me ha tocado Vale Y están diciendo en el chat Ahora mismo Que la titánica Es 1 entre 300 millones Chau chaval Y poco me parece Creo yo Poco me parece Yo creo que será más Incluso puede ser ¿No? O lo pone Ah a lo mejor lo pone ¿No? ¿Le ha tocado alguien o qué? Claro Le habrá tocado a alguien Mira Aquí pone a alguien Que le ha tocado La golden Huge Mecatrónica Y pone ¡Uh! Mira la Shiny Titanica Arcane Cat 1 entre 300 millones Encima Shiny Tío ¿Cómo es posible chaval? Alguien le ha tocado La titánica Shiny Lo guapo es eso Que en el chat También te lo indica La rareza Y lo que le ha tocado A la gente Las más raras Aparecen en el chat Mira Shiny Golden Huge Temporal Oh es verdad El búho Temporal Que está guapísimo Es la mejor Huge Que te puede tocar De aquí de huevo Tiene una obra Brutal Guapísima Está muy muy guapa Y le ha tocado a alguien Y es una entre 80 millones De probabilidad De que te toque chaval ¡Dios! Vale Esto no lo había visto hasta ahora Como tenía el chat quitado No me había dado cuenta Tío De esto Mirad Shiny Golden Huge Corrupt Butterfly También es una Mariposa así Corrupta Muy guapa Uno entre 80 millones ¡Dios! Bueno chicos Nah Esto me toca a mí Quedarme aquí Mucho rato sacando Mejorar Fuera de cámara Intentaré ir mejorando ¿Vale? Pero vamos Yo creo que lo más útil Para mí Va a ser que lo más rápido Que haga ahora mismo Es el pack Para intentar conseguir Dados De un millón O de diez millones De suerte ¿Sabes? Pero bueno chicos De momento me voy a despedir Por aquí ¿Vale? Primer vídeo De la actualización A mí personalmente Me ha gustado Me parece diferente A todo lo demás Y eso me gusta Que hagan cositas nuevas Porque le da un toque De aire fresco ¿No? Yo creo Así que nada chicos Por aquí me despido Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Viendo la nueva actualización Brutal Like y comentario chicos Se agradece un montón Código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao